No colecciono gente hipócrita que por billete solo se arriman si les conviene así se la rola la gente y lo corriente no lo pueden ocultar La cosa ya se puso crítica soy selectivo aquí conmigo pocos amigos en la familia hay unos cuantos que les duele cuando te miran ganar Deja que ni me preocupa que me digan que ya me cambio el dinero que soy otro que me creo mejor Los que ahorita andan hablando al ratito se les atora el barquito ya los tengo caladitos yo Quiero aprovechar los versos para pedirle perdón absolutamente a nadie porque nada debo yo Soy de los que le toco batallar de chamaquito con mucha raza me identifico Aún vos conectes ni fue suerte yo solito me abrí paso al caminar Regálale una casita a mi ama era mi sueño pero con sueño nada genero Hoy el negocio me da fruto y lo disfruto y no paramos de chambiar Venta que ni me preocupa que me digan que ya me cambio el dinero que soy otro que me creo mejor Los que ahorita andan hablando al ratito se les atora el barquito ya los tengo caladitos yo Quiero aprovechar los versos para pedirle perdón Absolutamente a nadie porque nada debo yo Yo sin parar 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 Yo sin parar